Me llamo Adey, Odé Tina, y hoy es Giroden, Van y Endoxos, Ratsodes. Mejoro algo, estoy Johannes Emmanuel Serrat. y dice 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 me da aquí me da aquí me da aquí ahora en ti hoy Maros Sintekizana Hernados Sintekizana Sintekizana Hernados Durra Sintekizana No Kare Kare Sintekizana ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Pero todo es lo que se llama? ¿Para caer el morio de la vida? ¿Cale más? Bueno, vamos allá. Eh, dinámica de ahí. ¿Cuántos? Para cálvar. Es el fin más al inicio. ¿Te lo dices? Eh, ¿para matar? Ah! Ehh, ¿eseí? Eh, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! Sí, ¿híjole, híjole? Sí, ¿híjole? ¿Híjole? ¿Cómo es eso? Ven, leo, tria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!